Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, seguimos hoy en la zona de San Antonio porque recién hablábamos con Walter Sequeira y ahora vamos a hablar con nuestro querido colega, amigo, un tipo hiper generoso con Mapuchito Noticias, es siempre que hay material de la zona, y me estoy refiriendo, nada menos queda más al responsable de FM Signos en esa zona, José Repuchi. José querido, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, feliz año nuevo y lo mejor para vos. Un placer Raúl, también vos, también, yo se comparto información y lo sabes muy bien de Mapuchito, lo comparto aquí en San Antonio Oeste, en FM Signos, toda la información, como siempre, del día que nos conocimos y trabajamos juntos, realmente, no sé si pegamos onda, sino en el sentido de que nos hicimos amistad por tener el mismo sentido, que ir en busca de la información, y los dos somos medio fanáticos de esto, así que creo que estamos en el mismo sentido y entonces creo que ahí donde perdura, obviamente, y crece cada día nuestra amistad, ¿no? Feliz año para vos y toda la familia de Mapuchito.com que cada día crece mucho más, ¿no? Así que un saludo muy grande para ellos. Hablando de crecimiento, lo bien que están dando signos en la zona, ¿eh? Sí, gracias a Dios estamos andando bien, en un año que va a ser muy difícil, nosotros, para nosotros, la parte publicitaria realmente nos ha golpeado muchísimo, hemos ingresado con muy poca publicidad de temporada, hay que decirlo esto, y bueno, el síndromazo que nos pega gobierno, ¿no?, ante esta decisión que lo entendemos, ¿no?, de cortar todo lo que es pauta provincial, a nosotros por lo menos ya nos llegó la información, y, bueno, también este síndromazo es fuerte, pero bueno, vamos a remarla, dicen, ¿no?, así que vamos a remarla y como grandes marineos nos metieron en el agua, ahí, y bueno, tenemos que remarla con, queremos muy chicos, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿no? Sí, pero un laburante como vos siempre, siempre apuesta a esto y sabemos que van a salir adelante. Y si hay que llornarse en otras cosas, nos llornaremos, pero seguiremos con el proyecto, esto sí, no lo vamos a frenar el proyecto, mediremos el tiempo y lo haremos, ¿no? Raúl, te paso a contar primero que nada que tuvimos un fin de semana excelente en la gruta con muchísima gente, muchísima gente que nos vino a recibir el año como todo año, se habló de, en lo que, la información que tuvo a través de la gente de la Secretaría de Turismo, que está a cargo ahora Nicolás Carazal en Turismo, Deportes y Cultura, nos daba un 75% de ocupación, de 70 y 75%, pero sabemos que es mucho más de eso, ¿por qué? Porque San Antonio también estuvo con muchísima gente el fin de semana, ¿sí? Y el puerto del Este sigue siendo la vedette cubierto de punta a punta, realmente, fin de semana, este, muy, pero muy importante, hoy ya se pudo ver un descenso importantísimo en la cantidad de gente, no vamos a decir que no quedó nadie, porque sí hay gente en las grutas todavía, hay un número de gente interesante, pero, este, se va a sentir los decesos después, los fines de semana, entre lunes, martes y miércoles vamos a tener un descenso bastante reiterado, ojalá me equivoque yo, ¿no? Pero todo presume esto que va a ser así, y luego repuntando a partir del día jueves, el día viernes y sábado, yendo a los picos más altos con el día domingo, y nuevamente, seguramente, el día lunes con el descenso, ¿no? Esta es la temporada que nos depara, pese a que los prestadores nos dicen en la mayoría que enero están casi cubiertos, pero antes nos decían no tengo lugar, ahora todos nos dicen casi cubierto, entonces, ahí también está la diferencia, y después a prepararse, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto es un gasto justo, nadie gasta de más, yo estuve hablando con gente que tiene rubro de tienda, rubro de regalería, gente que vende alfajores, que antes se vendía muchísimo para llevar de recuerdo, y la gente pasa, los mira, ¿sí? Pero poco ingresos en los lugares. Ahora lleva de recuerdo una foto frente al negocio. Claro, una foto frente al negocio, trae la fuente, una foto con un callejero, ¿sí? Porque también ha mermado muchísimo lo que es entrada de, nuevamente, teatro. Sí, teatro que vamos a tener todo el verano con tiktokers, ¿sí? Directamente, la gente de los tiktokers, gente que anda muy bien en las redes, eso sí hay que decirlo, pero no vamos a tener casi artistas relevantes, excepto que tengan alguna en el mes de febrero, aparezca alguna actividad relevante. Por lo pronto, no tenemos solamente, son gente de tiktok, que como te decía, anda muy bien, y después, obviamente, vamos a tener, como ha sido un mundo de los años, el festival de Mirones, que es un teatro excelente, hay que decirlo esto, unis personales, obras que son muy, pero muy buenas, y habrá que comenzar a rescatar todo esto, porque esto es lo que se viene, me parece, ¿no? Seguro. Paso por lo que es un policial, y ya me voy a lo de hoy, ¿sí? Claro. Por el tiempo, ¿sí? Un policial que, bueno, esto para más que nada, para aconsejar ese, porque en el sector de Rinconada, al fin de semana, una persona dejaba una mochila con 420.000 pesos, eso fue lo que declaró esta persona, supuestamente había cerrado bien las puertas, cuando llega nuevamente, luego a haber estado en el mar, ¿sí? Ahí en el sector de Rinconada, se encuentra con que la mochila no estaba, ¿sí? Y bueno, fue a hacer la denuncia y todo lo demás, y la desazona ante todo esto, ¿no? Por la pérdida de este dinero, pese que se pudo encontrar la mochila, se pudo detener a la persona que tenía la mochila, pero el dinero no estaba, ¿sí? Entonces, ahí, este, la mente también se radica una preocupación, ¿no? ¿Sí? Después operativos que se van haciendo en las rutas, en distintos lugares que se hacen operativos continuamente, en un lugar que es un bailable, es Babilonia, el día, ¿no? A primeras horas del primero, se detiene una persona, cuando se hace la, se la revisa para ingresar al local, se encuentra como un bulto y bolsitas de un polvo blanco, dando positivo esto, y quedando demorada la persona, por tener, obviamente, una sustancia que, al primer punto, aparentemente sería cocaína, ¿no? ¿Sí? Así que también es esto. Y me voy ya a la tarde de hoy, con tormentas, como estaba la alerta. Pero me mandaste una foto impresionante. Sí, y esta vez sí llegó la alerta, sí, porque realmente, fueron tormentas, este, muy, pero muy, este, grandes, la anterior cayó en pleno, en plena zona urbana de San Antonio, este, entre el barrio 200 viviendas y las 80 fieldas, y esta vez, bueno, fue al mar, ¿sí? Ahí pudimos ver algo de Punta Verde, donde se podía ver, este, la tormenta también, filmado por una persona a través de las redes sociales, tenemos imágenes de, lo que serían las grutas, ¿sí? Donde se puede ver clarito el rayo, cómo está cayendo, gracias a Dios, la gente, ¿sí? Acá, este, automáticamente, donde vio esto, hay imágenes que publicó, si quieren, que puedo hablar con Carlitos, que también tiene esa imagen, que es de él, donde no quedó nadie en la playa, solo se fueron, me decía. Mauro dice que después de esta, de esta imagen, cuando vieron la tormenta, nadie quedó en la playa, pero eso es un trabajo de los guardavidas, ¿sí? De concientizar y decirle lo importante que es cuando entormenta, comenzar a juntar las cosas y empezar para arriba, porque estás de vacaciones y debes disfrutar del primer minuto hasta el último minuto. Don Antonio, lo más complicado acá fue por el tema de, este, unos desagües que no funcionaron, uno en Libertad y 25 de mayo, otro en Monteagudo y Santa Cruz, cuando te mandé la imagen, la imagen que yo te mandé es de Santa Cruz y Monteagudo, donde realmente estos desagües no funcionaron, así que la gente de servicios públicos de este momento está trabajando en el lugar. Lo que sí, podemos decir que no hay gente evacuada, que no ingresó, se ingresó por agua, se ingresó al sector donde está la parte de adelante de la casa, no llegó a ingresar de tal manera hacia, obviamente, los domicilios, así que gracias a Dios no, no tenemos esta información, tampoco este, hay unos llamados a acción social para hacer a una persona evacuada, este, y bueno, la lluvia para, para bienes para la gente del campo, que hace mucho no llovía de la manera que llovió acá, pese a que Walter me, te dijo que en la ruta por ahí no llovió tanto, porque es una lluvia, claro, porque por ahí, pasan estas cosas, por ahí sube mucho el puerto y acá no te llove tanto, la otra vez llovió, en la ruta llovió más que en San Antonio este, así que, este puede pasar, acá la tormenta cayó, sobre nuestra ciudad, este, fue en momentos intensos, y nosotros ante esto también, por ejemplo, somos cautelosos y, en este momento tenemos apagada todavía la radio, por este, la tormenta, ¿no? No nos olvidemos, hay una de las fotos que me enviaste, que hay unos barcos y se ve claramente el rayo cerca, ¿no? Este es el puerto del este, ¿sí? Esta foto, te lo decía la radio interna, que es la de mi hermana, que son, siempre me dan la mano con todo esto, esta foto, me la pasó mi hermana, que se la pasaron los vecinos del puerto del Este, acá, donde los barcos están haciendo, lo que hacen los barcos cuando hay tormenta y todo lo demás, este, hacen, buscan lugares seguros, y bueno, obviamente pueden ver la imagen ahí, de la tormenta que está cayendo, no sé de quién será esa foto, pero obviamente, es una foto que está en las redes sociales, por lo cual la podemos usar, seguro que sí, José, como siempre, completísimo el informe, te vas a estar llamando a menudo, ¿eh? pasando San Antonio, las rutas y puertos de San Antonio Este, y ahí en punta, a ver tardices, ese lugar tan hermoso que tenemos en el Golfo, ¿no? Seguro, Mapuchito tampoco se toma vacaciones, así que, vamos a colaborarnos mutuamente, para que la gente esté informada. No, no podemos tomar vacaciones, ¿viste? Seguro, seguro. Tenemos que doblegar el trabajo, no queda otra, ¿sí? Totalmente. Raúl, querido, como siempre, un abrazo grande, y un saludo, como dije, a toda esa familia hermosa, que se ha creado, en mapuchito.com, le vamos a estar informando desde el Golfo, San Antonio, las rutas, puertos de San Antonio Este, y rutas 3 y 2 51, también le vamos a estar informando, porque próximamente, les voy a hacer conocer un lugar hermoso que tiene, el cruce de San Antonio, un abrazo grande, Raúl. Abrazo grande, e invitamos a la gente, entonces, que siga FM Signos, allí en la zona de San Antonio. Abrazo, Raúl, querido. Abrazo grande, nos vemos. Muy bien, era el colega José Repucci, el diálogo con nosotros, haciendo un completísimo informe, de la situación, de esta tormenta, que hubo hace algunos minutos, allí en San Antonio, en las rutas, en Puerto del Este, y también sobre lo que ha acontecido, en las últimas horas, en líneas generales. Gracias. Gracias. Gracias.